Tu horóscopo personal del fin de semana, escúchalo ahora. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, Venus te impulsa nuevos estudios para que pueda desarrollarte mejor en tu trabajo. En tu estudio se impone que te organice y que tomes las cosas en serio. Si deseas ver tus ingresos económicos multiplicarse, alguien muy cercano a ti o una figura de autoridad te orientará a seguir por el camino correcto. Tus tumores de suerte son el 44, el 12 y el 11. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, Venus, tu regente, junto a la luna llena, te invita a lanzarte a nuevas y excitantes aventuras. Así como aprender nuevos idiomas y relacionarte con personas extranjeras. No te lo sigas pensando y haz los arreglos necesarios en tu estudio, en tu trabajo, en el amor, en tu hogar, para viajar. Organízate para que puedas triunfar. Y tus números de suerte son el 28, el 12 y el 39. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, nace en ti una nueva persona libre de ataduras emocionales. Te liberas en cuerpo y alma de todo lo que te atrasa o te deprime. Es como si encendiera una luz muy potente en tu mente, para que te des cuenta que tú posees el potencial para cambiar tu vida de la manera que más te beneficie. Pero hoy, cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 3, el 26 y el 15. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. El apoyo que tú buscas en otras personas no te faltará y te llenarás de inspiración para salir adelante en lo que sea. Venus se encuentra iluminando tu casa del amor, del matrimonio, de las uniones. Por lo cual, si estás pensando en unirte sentimentalmente a alguien, hoy y este mes que vienen, son tu mejor momento. Y tus números de suerte son el 20, el 8 y el 13. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Después de un periodo de altas y bajas en lo que a tu salud se refiere, regresas a la normalidad. Recuperas tus energías gracias a Venus, que se mueve ahora hacia tu sexta casa. Ahora, aprovecha toda esa vitalidad para finalizar esos proyectos que dejaste pendiente. Tus números de suerte son el 32, el 10 y el 50. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Te sentirás sumamente atractiva, embrujadora, sexy, sexual. Y si estás soltera, es momento de lanzarte a la conquista en el amor. Venus, en tu quinta casa, te asegura que la pasará muy bien junto al ser amado. Tu vida se llena ahora de romance, de encanto, de diversión, de invitaciones sociales que están en la agenda. Hoy es tu día para la diversión. Y tus números de suerte son el 2, el 16 y el 9. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Con Venus, en tu casa, la que erige el hogar. Tienes luz verde ahora para llevar a cabo esos cambios o remodelaciones que has tenido en mente realizar. No dudes que ya todo se hará más fácil, ya que podrás contar con la ayuda o la cooperación especialmente de ese alguien que tú quieres o de tus familiares. Tus tumores de suerte son el 21, el 12 y el 40. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. La potente energía del planeta Venus, ahora en tu casa de la comunicación. Exalta tu palabra. Aprovecha para ponerte en contacto con aquellas personas queridas que se encuentran lejos de ti. Sé paciente con los niños. Cálmate. Deja los nervios. Y tus números de suerte son el 12, el 19 y el 35. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Toda inversión promete dejarte ganancias sustanciales ahora que Venus se ubica en tu casa. Del amor, del dinero, el dinero fluye, gravita así como nunca antes. Si eres positiva, cuídate, sin embargo, de personas aprovechadas. Y sin escrúpulos, algunos. Aléjate hoy de todo lo negativo. Tus tumores de suerte son el 31, el 12 y el 50. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Venus, el planeta del amor y la belleza entra hoy en tu signo. Te impones y brilla como nunca antes. Nada ni nadie podrá opacar tu aura, tu espectacular esplendor hoy. Ponte sexy, seductora, coqueta. No te extrañe si todas las miradas se vuelcan hacia ti. Tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo o de estudio. Tus números de suerte son el 18, el 24 y el 45. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Lo material pasará a un segundo plano. Gracias a la energía de Venus, reconocerás los verdaderos valores en tu vida. Hoy encontrarás que es ahora el momento en que te sentirás más receptiva. Y buscarás en tu interior. Y comenzarás hoy a disfrutar más de la vida a nivel espiritual. Tus números de suerte son el 12, el 2 y el 33. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. La luna llena y Venus te llevan a reflexionar sobre tu vida y los miedos mal infundados que han paralizado tu progreso. No sigas dejando las cosas para después. Hoy es tu mejor momento para llevar a cabo las metas que tú te has trazado. Lánzate sin miedo alguno a lograr tus sueños. Tú puedes triunfar. Adelante. Y tus números de suerte son el 12, el 30 y el 15. Tu horóscopo personal todos los días en mi canal de YouTube. José Canalda. Suscríbete y compártelo por favor en tus redes sociales. Hasta mañana si Dios quiere. Adelante.